en el este de la liga americana. Vamos a ver cómo están los equipos director para ver con cuáles conjuntos se estarán enfrentando los que están en competencia. Ahí vemos a los Reyes de Tampa, Tampa que tiene 92 y 58. Se ha frisado un poco Tampa en los últimos partidos y se le acerca a Boston Red Sox. Una cercanía no tan significativa, una cercanía un poquito cómoda todavía para los Reyes que están en el primer lugar. Los Reyes con 92 y 58 tienen compromisos sumamente importantes en los próximos días. Se va a enfrentar en tres juegos consecutivos en Canadá frente a Toronto, rival directo. Tiene que buscar la forma Tampa de dominar en esta serie o por lo menos si sale derrotado en la serie de tres partidos ganar uno de los tres. Porque de lo contrario se le acercaría el equipo de los Blue Jays de Toronto a cuatro partidos y medio. Y dependiendo la situación de Boston podría acercarse a tres y medio, que es un compromiso sumamente difícil. Repito, Tampa tiene su enfrentamiento frente a Toronto. Después tiene tres compromisos frente a los Marlins de Miami. Tomando en consideración el conjunto, el plantel de los Marlins, estaría cómodo Tampa frente a esa serie. Bueno, eso es lo que se ve, ¿verdad? Son las situaciones de análisis pre-partidos. Pero después veremos qué pasa. Después tiene tres compromisos muy serios. El equipo de los Reyes de Tampa frente a los Astros de Houston. Una serie difícil de tres juegos. Será en Tampa. Y cerrando la campaña, señores, Tampa tiene compromiso vital frente a los músculos del Brown, a los Yankees de Nueva York. Y esa serie se va a desarrollar en Nueva York, precisamente. La de Houston y la de los Yankees será como ruta, como visitante para Tampa. Y la de Toronto y Miami será en el Tropicana Fields de la ciudad de Tampa Bay. Y decía que este equipo de Tampa tiene tres compromisos serios, tres series muy fuertes. La de Toronto, Houston y Yankees, es decir, nueve de doce juegos. Van a ser complicados para los Reyes de Tampa, a pesar de que tienen una ventaja cómoda. El equipo de Boston, que tiene 86-65, les restan unos seis, nueve, once partidos. Ahora, once partidos a Boston, porque tienen 140, 151, son 162, once partidos. Seis y medio, sacan sobre el equipo de los Reyes de Tampa. En el White Card está en la primera posición. Pero Boston tiene dos compromisos serios, complicados, frente a los Mets de Nueva York, que están buscando mantenerse en competencia en el este de la Liga Nacional. Los Medias Rojas de Boston buscarán por todos lados dominar esta serie porque lo catapultaría en una de esas posiciones clasificatorias de White Card, tomando en cuenta de que hundiría a los Yankees de Nueva York, que son sus principales rivales en uno de los dos White Card. Pero también tiene la posibilidad de que si los Yankees logran acabar con ellos, entonces podría estar hundiéndose el equipo de Boston. Es una serie muy importante. Yankees y Boston. Y sobre todo la rivalidad de estos equipos. Mira qué bien quedó. Eso todo siempre buscando de que estos equipos se mantengan en competencia hasta el final. Hacen estos calendarios con rivales divisionales directos y sobre todo rivales divisionales de esta magnitud. Esa serie va a ser muy, muy buena y muy atractiva para el mundo del béisbol y sobre todo los amantes del béisbol de grandes ligas. Yankees frente a Boston con la situación que están viviendo. Será muy buena. Después los Medias Rojas tienen un enfrentamiento. Tienen dos matchs muy cómodos. Ahí se le arregla un poquito el camino, aunque no se pueden confiar. Después tienen tres partidos en Fenway Park frente a los Orioles de Baltimore que acaban de barrerlo, los Medias Rojas, a los Orioles. Y le falta una serie de tres juegos. Y posteriormente a esa otra serie de tres juegos frente a los nacionales de Washington en Fenway Park también. Por tanto esas dos series finales de seis juegos frente a Orioles y nacionales, los Medias Rojas van un poquito más cómodos que la que tienen frente a los Yankees de Nueva York y la que tienen frente a los Metropolitanos de Nueva York también. Una rutita de los Medias Rojas por Nueva York frente a los Medias Rojas y frente a Yankees. Y después retornan a Fenway Park frente a Orioles y nacionales. No se ve tan complicado realmente el calendario de Boston, tomando en cuenta de que le sacan dos partidos y medio a los Yankees y tienen esos match frente a Orioles y nacionales. No se ve muy complicado, se ve cómodo. Se ve tranquilo el calendario de los Yankees, de los Medias Rojas, perdón, el de los Tampa Bay Ray, exceptuando a los Marley, se ve un poquito complicado, pero es tan cómodo, los Rays tienen por lo menos asegurado casi un White Card, porque le sacan nueve partidos al rival más cerca de los White Card, pero están cuidando su división. No quieren irse a juego definitivo, a juego de muerte súbita, para estar en serie divisional, quieren ir directo a la serie divisional. El equipo de Toronto, otro conjunto que está batallando, a solo partido y medio por encima de los Yankees de Nueva York. Primero, los Blue Jays, tres partidos que inician en la próxima serie frente a los Rays de Tampa. Ya le hablamos de la importancia de esa serie, sobre todo para los Rays, los Blue Jays también tienen mucha importancia, porque tienen que tratar de mantenerse a distancia. Están jugando muy bien. Este equipo de los Blue Jays, que nos cansamos durante la temporada completa de hablar de su buen plantel, de hablar de su buena situación ofensiva, tienen un equipo demoledor, sin lugar a dudas estos Blue Jays de Toronto. El picheo abridor también, muy respetable, muy considerable, perdón. Y creo que tiene material suficiente para estar metido, no solo en la pelea hasta el final, sino hasta clasificar. Features como José Berrío, el propio Steven Maxx, Alex Manoa, que son de los regulares. Está Rubí Ray, está también Ryu, tremendo lanzador. Stripling no ha sido un gran lanzador, pero sí es recomendable para cualquier situación. En el caso de la ofensiva, Bobby Shett, por encima de los 25 honrones. El caso de Vladimir Guerrero, con 46 honrones. Marcos Semin, con unos 37, 38 honrones. Bueno, una ofensiva muy buena, Lourdes Gurriel Jr., con una muy buena cantidad de honrones, cerca de los 20 honrones. George Springer, que ha estado fuera mucho tiempo en la campaña, fue un tremendo lanzador. Y Teóscar Hernández, también con una muy buena cantidad de honrones. Con esos equipos, señores, nadie querría enfrentarlo en un juego de muerte súbita, ni en una serie divisional tampoco. Sumamente complejo. Después de los Ray, el equipo de Toronto enfrentará a Minnesota, el debilitado equipo de Minnesota, que ha ahogado muy mal durante toda la campaña, y sobre todo después de que desarticularon el conjunto, que se rindieron prácticamente. La tercera serie, que les resta a Toronto, frente a los Yankees, Nueva York, rivales directos, ahí se podría estar definiendo una de las posiciones de White Card, definitivamente. El momento lo está viviendo a favor Blue Jays, el momento en contra lo están viviendo los Yankees, pero eso no determina cómo estaría sucediendo, terminando las cosas. En el caso de la última serie, también favorece bastante al equipo de Blue Jays, que es frente a los Orioles de Baltimore, con tres partidos. Ya ustedes ven, Baltimore tiene 102 derrotas, y por acá dijimos, hace casi media campaña, de que ese equipo iba, sin lugar a dudas, a arribar a las 100 derrotas. Pues ya está, también está el equipo de los Diamondbacks, nos restan dos. Dijimos que cuatro equipos van a perder sin más partidos, nos restan dos. Vamos a ver si completan. En cuanto a los Orioles, ya esa es la situación, Toronto estará enfrentándolo en la última serie. Y por tanto, esta serie es de los Blue Jays, se podría decir de que está dividida. Dos series duras, Race Yankees, y dos series cómodas, Twins y Orioles. Qué bueno tiene la de los Twins, que son cuatro juegos que les restan. De los calendarios que hemos visto, el más complicado lo tiene Tampa, sin lugar a equivocación, Tampa. El más cómodo hasta el momento, lo tiene el equipo de los Medias Rojas, y después el de Toronto. Ahora vamos a verles los Yankees. Qué le depara el futuro a los muslos del Bronco. Los muslos, bueno, la primera serie de la que restan, es cómoda, sumamente cómoda. Tres partidos frente a los Rangers de Texas, y será en Nueva York. Tres frente a los Rangers en Nueva York. Esa es buena, ¿verdad? O esa es, sí, es una buena serie. Después le toca tres partidos frente a Boston. Ahí viene la serie del terror, los rivales del este de la Liga Americana, y la rivalidad más importante de Grandes Ligas. Olvídense de Gigante Doyer, de, quién sé yo, San Luis Cup. La más importante es esta, Boston Yankee. Después los Yankees tienen una serie frente a Toronto, de tres partidos, y luego una serie de tres partidos frente a los Reyes de Tampa. Los Yankees, al igual que los Rayos, los Reyes de Tampa, tienen un calendario complicado, por la calidad de sus rivales, pero favorable, porque estarían enfrentando a sus rivales directos, no dependen de nadie, los Yankees de Nueva York. Están a dos partidos y medio de Boston, y van a enfrentarlo en una serie de tres. Están a un partido y medio de Toronto, y van a enfrentarlo en una serie de tres. A los Reyes están bien distantes, pero también tendrán una serie de tres. Tendrán tres juegos con Boston, tres con Toronto, y tres con los Reyes. Por tanto, el futuro de los Yankees está en sus manos, y nada más de ahí. Esperemos que suceda. Yo me inclino, señores. Yo voy a hablar claro acá. Bueno, muy fácil hablar claro con respecto a los Reyes de Tampa. Están a seis partidos y medio, contando de que le toca una serie contra Miami, a pesar de que le tocan dos, tres series fuertes. Pero están muy cómodos. Los Reyes tienen que quedarse ya con esa división este de la Liga Americana. Boston, tomando en cuenta el calendario que tiene, lo doy para uno de los dos Wild Cards. Y el otro Wild Cards será una disputa bien fuerte que se va a definir en la penúltima serie entre Toronto y los Yankees de Nueva York. Toronto-Yankees, la penúltima serie, tienen que verse la cara, y ahí se podría definir el segundo Wild Cards, tomando en cuenta de que Oakland está un poquito más lejos. Yo finalmente me inclino por el equipo de Toronto, porque Toronto está jugando muy buen béisbol, tiene un muy buen plantel, y los Yankees de Nueva York, creo, creo, que tendrán que esperar un 2022 para tratar de colarse un trabuco hacia los Yankees de Nueva York. No le ha salido la cosa como se esperaba. Quizás, no, quizás, sin lugar a quizás. Tienen 16 partidos por encima de 500, ¿verdad? Pero se esperaba algo más de 553 de porcentaje de victoria a los Yankees de Nueva York. con ese plantel, Gary Cole, Domingo Germán, que salió por mucho tiempo, Corey Kluber, que se lesionó. En el pichero de relevo, Jonathan Loaiziga, Harold D. Schattman, el César, Luis César, me está por ahí, también Green, también se agregó después el el dominicano zurdo que pertenecía a los gigantes de San Francisco y así por el estilo. Un buen equipo, pero el béisbol no se determina ni define su realidad o futuro en un papel, en una hoja de jugadores inscritos, sino en el terreno de juego. A Boston nadie lo dio, nadie, absolutamente nadie, a competir ni siquiera tener un buen récord al inicio de la campaña. Ahí está Boston por el buen desempeño de sus jugadores, el buen aprovechamiento de Alex Cora como dirigente que ha mostrado, señores, ganó una serie mundial con Boston, fue suspendido por el asunto de robo de señas de Houston, pero está demostrando que tiene material el puertorriqueño, material para comandar cualquier equipo y llevarlo al éxito. Después que él ganó la serie mundial y compitió con Boston, salió, Boston cayó al piso como uno de los peores equipos del este de la liga americana y de toda la liga americana. Retorna Alex Cora, se espera de que los frutos vengan en el futuro y no señor, trajo los frutos de una vez, en el presente, llevó a Boston a competir. Muy buena de Alex Cora, sin lugar a dudas, sin equivocación. Entonces ya viéndole este, director, puedo bajar acá porque vamos a seguir analizando las divisiones mañana, pasado mañana y el jueves. Las divisiones que están en competencia el viernes, vamos a analizar los dos wildcards a propósito de que ya prácticamente se ha consumido la temporada regular a unas dos semanas, ¿verdad? Vamos a ver específicamente cuándo termina, la temporada regular termina en octubre, pero hay inicio, el día 3 de octubre, finaliza la temporada regular de la MLB. Hoy estamos a 20, ¿verdad? Por tanto, prestan unos 13 días de juego esta semana y la otra prácticamente para definir ya los equipos que irán a este a este clasificatorio o a estas clasificaciones que vienen de Playoffs.